Quiero aclarar este comentario porque no es el primero que me ha llegado, también por Instagram, por Facebook, por YouTube. El día de hoy igual me llegó un comentario parecido a ese, pero por mi canal de YouTube y yo quiero aclarárselos. Porque está bien que cada una tenga sus ideas, pero lo que sí no está bien es que tengan un concepto erróneo, por ejemplo de mi esposo o de mí. ¿Qué por qué no salgo? ¿Qué por qué me tienen encerrada? ¿Qué por qué mi esposo siempre me tiene aquí? Yo salgo cuando vamos a salir a Soriana, cuando vamos con mi cuñada, cuando llegamos al niño a los parques, pero yo no lo grabo. ¿Por qué? Porque es un momento en familia y porque no voy a andar grabando cuando estoy con mis hijos. No tengo como que a una niñera de, a ver, cuida a los niños mientras yo grabo todo el recorrido que hacemos. No, yo tengo que estar al pendiente de mis hijos, mi esposo también. Cuando mi esposo nos lleva a comer comida china, pollo, lo que sea, no se los ando grabando. ¿Por qué? Porque es un momento de familia, porque es un momento para nosotros, porque es la distracción de nosotros. Y a mí no me gusta andar grabando en la calle ni que la gente vea que yo ando grabando. Y se los aclaro porque me lo han comentado mucho. Me dicen, te arreglas, te pones muy bonita, pero nunca sales porque tu marido siempre te tiene encerrada. Y no me tienen encerrada. Si tenemos el carro es porque, si tenemos el carro es porque claramente salimos. Yo les grabo cuando voy a la despensa. Hubo una chica que me dijo, y me lo dijo tal cual, me aburres con tu pura despensa. No tienes otra cosa, no sales, tu marido te tiene encerrada. Porque tal cual así me lo dijo y yo no le comenté. Simplemente la ignoré, que es lo que hoy en día hago. Tenemos el carro para salir a cualquier lado. Y salimos, pero no todos se los voy a estar grabando. Cuando mis hijos anden, no sé, jugando en el parque, volando papalotes, qué sé yo. No se los voy a andar grabando. Es un momento mío, de familia, de mis hijos. El día que fuimos con mi cuñada al rancho, ¿cómo se le dice? Solar. Al rancho solar, un rancho que ella tiene, vaya. Fuimos, hicimos una carne, los niños jugaron. Quería grabar ese momento, pero sentía que mi cuñada se iba a poner incómoda. No quería exponer a los niños, mucho menos a mi sobrina, porque son pequeños. Y porque hay personas crueles. Crueles que le dicen cosas a los niños y la verdad eso sí lastima. Entonces no voy a exponer a otras personas. Ya es suficiente con exponerme yo y poco de mi familia. Como para exponer a los lugares en que voy o con las personas con las que voy. Entonces no tengan eso. Ustedes no conocen aparte mi vida privada, porque es privada. Les comparto ciertas cosas, no todo.